El vuelo nos deja ahora en España. Allí desde el año 1400 adorban en esta región abanicos de todos los tamaños y colores. Sus típicos clavelos rojos se ven en los balcones de las casas y también pintados sobre las castañuelas que marcan el ritmo español en cada una de las fiestas. Nuestras guías serán las aulas 5 y 1 de Loma. ¡Las recibimos! ¡Las recibimos! ¡Las recibimos! en la almohadilla en la sangre de la tierra y queda así yo me voy a volver ya más te quiero cada día te sigo enamorada desde que te vi ven como loco por David con el corazón latiendo porque sabe que tú estás ahí, que matita de alegría que me metas en mi viento con tus besos, machina ahí tienes en el rojo de la luz la belleza de la luz y la luz de la luz y la luz de la luz y la luz de la luz ahí tienes y la luz de las humas donde vemos con tus labios de la fuente para amar bulería, bulería lo que está dentro del alma mía que estás en el cielo y que nací bulería, bulería más te quiero cada día es que vivo en la hoja desde que te vi y la luz de la luz con tus manos que estás en el cielo con tu alma mía pelada por el chico no me va a decir es que no me va a decir que no me va a decir 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 Se debe tener tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu cambio y te empeñarás. Volería, volería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra es así. Volería, volería, más te quiero cada día, te vivo enamorado desde que me vi. Volería, volería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra es así. Volería, volería, más te quiero cada día, te vivo enamorado desde que me vi. ¡Venga, volería, más te quiero! 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 ¡Venga, volería! ¡Venga, volería!